Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Hoy les traemos una vantega de Kiss con Quimera Squad Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado Intentando que la precaria paz que disfrutan alienígenas y humanos Se mantenga y no se lie parda porque la anarquía de llegar al 100% Creo que habrá hostias como panes Bueno, pues, tira pa'ca Y estoy por llevar quizá a Guzmada Por cambiar un poquito, tío Y también que me suba de nivel Un altercado Creo que sí, por cambiar un poquito Aunque tendría que quizá, quizá a Blue Blast Pero bueno, meta a Guzmada Y liar la parda, tío Que quiero ver la nación, tío Menos de agitación en el distrito de la franja A ver Dejar objetos disponibles Guau, todo lo que hay aquí Control reflector Sí Telescópica superior Protección adicional Parche médico Aunque tiene esquivar 15 O sea que quizá le voy a poner Esto Sí Nano Butiquín Vale Y balas trazadoras Vale Y este señor Le ponemos Miel láser superior Le ponemos Sistema de puntería Quien dispare Lo deja marcado Voy a ponerle el blindaje Porque este tiene uno Cuando acaba el turno Le pega ahí un golpetazo Y la pistola al cuerpo Y pone uno de blindaje Con lo cual Ahora tendrá dos Nada Una No Butiquín Y Aquí puede que haya berserkers de esos, tío En las misiones estas de altercado suele haber berserkers Vamos a ver Y ya Shelter Estos están bien Y este a ver que tiene aquí Reacción inmediata Mira láser Crítico Bueno Tiendo en cuenta que aquí me ha quitado menos 20 Hace un poquito de crítico Tejido suprarrenal Protección adicional Que tenga uno de vida, tío Ala Adelante y engage Sí Porque Verdi tiene muy poquita vida Tiene muy poquita vida Tiene muy poquita vida Ya conocido Tiene un poquito más Quimera Squad A ver Atacan a los civiles Detened ese altercado Vale, tío Eso está hecho Activará la guarda La última unidad Bueno Vas a entrar Verdi el primero Keruf el segundo Shelter el tercero Y Guzmada la cuarta Es hora de entrar Ala Buf Legionario Reptil Sierpe Sicario Agresivo Pues quizá Pues quizá por este Fuego Para el sectoide ahí De la duna Mmm Mmm Uh, el legionario este es agresivo Fuego Toma Bien Eh 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 Sí, vamos a matar a este Creo yo Ahí tiene armacheta Se acuesta Y ya por último Sí, a por este No lo ha matado, tío Por uno creo, eh Cuatro que le han quitado a Verdi Me cago en todo Bueno, aquí no tenemos a terminal, eh Oh, oh Me parece que tenemos un civil Dime que no tenemos que extraerlo Dime que no Vale Evita que haya demasiadas bajas civiles Madre mía Bueno, vamos a empezar con locura de combate Mmm Sí Ya que tú vas a morir ya mismo Libera tu frustración Debilita tus colegas A ver a quién le vas a dar Uh Bien, buena Uh, ahí hay Dos berserkers al lado de muchísimos civiles, eh Vamos Vete de aquí Sí, vete, vete Vete, vete Que aquí Ponte a salvo De prisa Bien, perfecto, tío Perfecto, tío Y los de aquí Que aquí están repartiendo Vasco Están repartiendo bastos A ver, y estupor ¿Para quién? Quizá para un berserker, ¿no? Si lo veo Voy a... Ah, no veo ningún berserker Serserker, tío Bueno, pues a este que le toca ya Meteros en mi red neural Que luego voy a hacer titiritero, tío Jajajaja Bien Me curo un poquito Estupendo Ahí Aquí voy a intentar mover a alguien Para quitar civiles de en medio Aquí va a disparar a esa, ¿no? Una que me ha quitado ya Joder ¿Qué está pasando por ahí? ¿A por quién va? ¿A quién estaba disparando? ¿A quién ha disparado? Bien, se van yendo ya, tío Mira, aquí hay uno Pero es muy posible que estos Vengan a por nosotros ¿Ya no hay más civiles por aquí? Realmente hay este que está aquí al fondo, ¿no? Yo ya no veo más civiles por aquí Bueno, pues Vas a disparar Sí, a por el berserker Está ya el coche, madre mía No sé si le he dado a Berge Que creo que sí ¡Ay! Pupa nene Aquí con mucho de menos está terminal, tío Vale, se menea Va a gastar el turno acercándose fallado Mal Se ha puesto la del coche que va a explotar Con lo cual se va a comer una explosión Se ha alejado Bueno, a ver Vas a disparar A este Vale Y vas a hacer ahora una reubicación ¿Con quién? Pues Con Berge quizá Que está más acá que para allá Sí Cherub tiene dos de blindaje Con lo cual Vamos a reubicar a Berge Y de paso Lo alejo Lo alejo de la acción, tío Vale ¿Dónde va el paladín? Ah, porquerú ¡Uf! ¡Uy! Que le ha quitado el blindaje Bueno, Guzmada Madre mía Qué follón Reptil 79 Esto lo debilitaría muchísimo Bueno, pues fuego Fallado con 79 Mal, Guzmada Bueno Inténtalo de nuevo Debilítalo Fuego Ahí A este pa' dónde va Veneno Vale Bueno Primero locura de combate Creo que va a ser el Berserker Que se cargue a la serpiente O al sicario Ataca a tus amigos Ese ha dicho que solo si Es si Es falso Vale Se la cargó Y ahora es tu por Eh, pues para este Nada más que puede ser este Bueno, pues mételo Ay, que no lo aturdío Me cago en todo Se va a levantar Cúrate un poquito Que lo necesitas Madre mía Terminal ¿Dónde estás? Vale Te curas Viene este gañán pa' acá Vale Recarga Y un escudico Pues creo que para ti mismo, tío A ver No te... Ahí Vale Pues ya está ¡Pum! Toma explotío Ahí estamos A ver Este se menea Voy a hacer titiritero creo ya, ¿no? Voy a hacer titiritero creo yo Vale Este Oh, oh Se levanta Aunque bueno, lo bueno es que acá está el turno acercándose Vale, shelter Ay, que no tengo munición Estoy recargando Aquí puedo O cargarme a alguien Disparar o reubicar Que creo que lo mejor va a ser reubicar Y voy a reubicar creo que a Kerouf Es el que está peor de vida Y cincuenta de defensa, tío Ahí Mira este que no busca ni cobertura, tío No, 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 no La defensa, tío Vale Esto explota Ni sabremos... No sabemos ni por qué Ahora esta tiene que recargar Recargo Bueno, aquí vamos a elegir a alguien que esté a punto de... Ah, no puedo... Bueno Puedo intentar Sí El paladín Sí, cárgate al paladín Y te quita uno del medio Puzmada tiene mucha vida Pon Vale Veneno Qué pesados que sois, macho Sois más pesados que una vaca en brazos A ver Locura de combate Bueno Adelante Desátate El reptil da para paja Bien hecho Ataca a tus amigos Ahí Buena Y... Creo que es de tiritero, tío Bailad El mineralismo va a llegar El va a llegar Uh, resistido Bueno, hemos controlado a alguien, me parece A la serpiente Bueno, pues menos es nada Buuuh Bueno, a ver, Kerouf Un escudico para ti que el que estás peor de vida Ahí Y ahora vas a disparar Al berserker, creo yo Pon Toma Bien Ay, 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 ay Ay, protégete Creo que va a ir a por... Ay, gozmada La tienen que hacer que recargar Con lo cual los dos tiros se han jodido Necesito centrarme Uff No estás pensando con claridad Casi se la carga, eh Fuego Y fuego Ahí Acuéstalo Y gozmada Pues tío Voy a tener que alejarla Porque es que Con solo dos de vida No puede matar al sicario Ponte aquí en cobertura completa Y preparativos Y la serpiente Vente para acá Y vas a envenenar a nuestro amigo Para que pierda vida Y aparte con el veneno Puede fallar los tiros Le quita puntería Y este Bueno Debilítalo Y keruf Da una lluvida quizá A guzmada Y dispara Fuego Pon Vale Se muere por el veneno Y ya está Ya hemos acabado Bueno No está mal Buena misión Buena misión Sí señor Aparcamos aquí Vamos a los que Guzmada Creo que ha matado a poco Bueno Bien Esto baja a tres Bien Terminada Subido dos de vida Pensaba que te ibas a jubilar ¿Crees que no estamos preparados? Tienes dos correas gastadas Y te pones tensa cuando aprietas el gatillo Anda ya ¿De verdad? Sí Por eso tienes las correas tan maltrechas Y por eso sigo aquí Pues más claro agua tío Localizar al informador desaparecido Da dinero Pues O el erio El erio tenemos 85 Lo que hay que ver es En suministros No Es en ensamblaje Me parece ¿No? Por ejemplo El daje supremo acaba ya tío Operaciones especiales Meto aquí por ejemplo A ver Yo he hecho la agitación En todos los distritos En uno Hmm Ehhh No pero creo que lo voy a entrenar Que lo aumente la vida ¿No tío? Que lo aumente la vida tío Vamos a estar dos turnos Sin este tío Pero es que nos hace falta Y aquí Hay dos humanitaria La agitación dentro de los distritos En uno No está mal eso eh A ver Como está la cosa No está mal eso tío No está mal Y aquí Terminal tío Vale Bien Y guzmada Creo que va a ir blue blaz Me parece Aunque bueno Puedo llevar a guzmada Para que siga ascendiendo Uno más Equipos de rango 3 Ah bueno Que este es de seguridad 120 de informe Uff Es carísimo Es carísimo tío Bueno Bueno lo dejaremos como está Vamos a coger Creo yo Esto que es la pasta Bueno tenemos mucha pasta Vamos a por el elerio Los tenemos a todos ocupados ¿No? Bueno operaciones especiales No tengo a nadie A Claymore Gestión de crisis Y que siga bajando 3 Bueno Vale Y si Vamos a por el elerio Vale A ver que tiene esto Agudeza Otro galabilidad Mano relámpago Hostia Esto hay que comprarlo ¿Por qué? Si se lo pongo a blue blaz En vez de 2 tiros Tiene 3 Tiene 3 tiros Aunque un control reflector También está bastante Pero es esto tío Cómpralo 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 A ver Último estertor Sobrecarga Rescatar al informador Del fénix Y esta misión Creo que la voy a hacer El erio Información Vamos a hacer esta tío Un poco por ver Misiones de esas de historia En parte me las quiero saltar Para que estas no salten tan pronto Y poder seguir ascendiendo Mis soldados Pero Pero voy a hacer esta misión Pero ya va a ser en el siguiente vídeo ¿Vale? Esto va a subir La anarquía Pero bueno Para eso he mandado yo a este Aunque casi Me arrepiento ahora Porque la lía parda Con los explosivos tío Pero bueno Ya está hecho Y creo que Este puede que sea mi equipo Bueno Aquí voy a meter a Blue Blast Quizás Quitaré a Gozmada Con todo el dolor de mi corazón Y ya está Porque es que Es que Blue Blast Ahora con su nueva arma La va a liar Pardísima Porque ahora Puede pegar 3 tiros En vez de En vez de 2 Aunque creo Me imagino que tendrá Enfriamiento No lo sé Pero En una ocasión Que esté muy jodida Poder pegar 3 tiros No tiene precio Y más con la puntería Que tiene este tío Porque el Blue Blast Donde pone el ojo Pone la bala Es súper certero No falla una Bueno A veces puede fallar Pero quiero decir Teniendo La buena puntería que tiene Malas balas trazadoras Más luego tiene Creo que también le puse una mira Para que también Tenga un 15% La puntería Es que Tiene un 100% Prácticamente De hecho Arsenal ¿Dónde está este Blue Blast? Equipamiento Ah bueno Que se le ha quitado Bueno Vamos a poner Bueno Espérate Vamos a dejar objetos disponibles Este como va a ir a la misión Vamos a ir poniéndole ya las cositas A ver ¿Dónde está esto? Ajá La puntería más 15 Recargas avanzadas Me haría falta ponerle Un cargador ampliado A este tío Voy a ponerle Creo que más uno de vida Ponerle el parche médico Ponerle Un nano botiquín Y ponerle quizá Unas balas trazadoras Y ya 85 más 20 Aunque espérate Ah no le puedo aumentar más Pues entonces la bala La bala A ver Espérate un momentito Si Si la aumenta Vale Pues este va a ir a la misión Y este va a ser el equipo Este para que siga ascendiendo Aparte con la reubicación Me da defensa Este pone escudos Que aparte ya tiene Devolver fuego Esta tiene ahora más 2 de vida Con lo cual Es más difícil que la tumben La vamos a liar aquí tío La vamos a liar Bueno pues con este video Se han reído Me han aprendido Al compasar roto Le pueden dar al video Me gusta también Si quieren apoyar este canal Pues se pueden suscribir Que gracias Y pasame yo un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego Lucas No puedo No puedo No puedo Y nos vemos En los juegos